un saludo muy especial queridos hermanos en este día sábado en el que la iglesia celebra la fiesta de la cátedra de san pedro por eso el evangelio de san mateo que se nos presenta para hoy nos presenta este episodio donde jesús le encomienda a pedro esa misión grande de pastorear es un evangelio que se reconoce como el momento de la edificación de la iglesia es la primera piedra por eso le cambia el nombre a simón por pedro tú eres piedra le dice el señor y precisamente sobre esa base pedro de piedra edificaré mi iglesia es un día muy oportuno para orar por el santo padre para orar por toda la misión que le ha sido confiada no es nada fácil a veces los que pertenecemos incluso a la iglesia católica somos los primeros en criticar y se nos facilita mucho ver las limitaciones los defectos desde fuera a los demás pero se nos dificulta empezar a orar por esa misión ser el pastor de la iglesia universal no es nada fácil es una misión que sólo es guiada por el espíritu de dios pero que se requiere como él mismo lo ha repetido en muchas ocasiones de oración de todos y cada uno de sus fieles gran oportunidad repito en primer lugar para orar por el santo padre y por esta misión que viene desempeñando con la gracia del espíritu santo pero también oremos por la misma iglesia y quienes la conforman todos los bautizados todos aquellos ministros sacerdotes diáconos religiosas obispos cardenales arzobispos todos dentro de una misión especial en la iglesia el testimonio debe ser el mejor evangelio viviente que debemos nosotros transmitir en cada una de nuestras comunidades porque el evangelio es para vivirlo en comunidad también es una oportunidad para orar y ser fieles a las enseñanzas que nos transmite el santo padre a través de la doctrina de la iglesia el magisterio hace parte y debe hacer parte de nuestra vida cotidiana por eso la invitación queridos hermanos es a que nos documentemos repito a veces es fácil criticar pero desconocemos el magisterio de la iglesia el señor hoy nos brinda una oportunidad para que todos juntos que caminamos hacia el misterio grande de la salvación también todos juntos oremos unamos esfuerzos por la construcción de la vida por la consolidación de la justicia de la paz y del amor el señor todopoderoso les bendiga en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén